Esta canción dice simplemente Te quiero tanto Maestro Que suena esa guitarrita Dale su besito, dale su besito de amor ¡Eso! Con sentimiento que canta el chimero Y los huaychugos de Perú Con la unidad y cariño de siempre Para la fila Contreras ¡Eso! Y una hermosa canción Va para la belleza Margarita ¡Voy a Margarita! ¡Voy a Margarita! Te quiero tanto Tanto te quiero Que no puedo ir a vivir lejos de ti Ni sin estar bien ¡Marina Chávez! Te quiero tanto Tanto te quiero Que no puedo ir a vivir lejos de ti Ni sin estar bien Que eres el aire Que eres el agua Que eres el sol que da luz a mi existencia Que eres el aire Que eres el agua Que eres el sol que da luz a mi existencia Gracias, gracias Gracias, gracias Dios mío, gracias Gracias, Dios mío Por darme felicidad Y tanto amor Y merecerlo Dios mío, gracias Gracias, Dios mío Por darme felicidad Y tanto amor Y merecerlo Solo te pido Cuando yo muera Papito lindo Papito lindo En los brazos de mi alma ¡Marina Chávez! ¡Marina Chávez! Muchas gracias ¿Qué te parece? Gracias ¿Dónde está la gente que se ama? ¿Dónde están los enamorados? Que vive el amor, señores Muchas gracias Gracias a esta palabra de esposos Que Dios me lo bendiga a ustedes Todos los días de su vida Gracias Gracias Gracias, Saúl ¡Gracias, Saúl! ¡Gracias, Saúl! Para Alberto Fermín Valera Se viene a novedades Alberto Fermín ¡Viva el amor! ¡Gracias, Saúl! ¡Gracias, Saúl! Que quieres tanto Tanto me quieres Que te has unido a mí Con mucho amor y para siempre ¡Gracias, Saúl! ¡Gracias, Saúl! Que quieres tanto ¡Vamos! Tanto me quieres Que te has unido a mí Con mucho amor y para siempre ¡Gracias, Saúl! ¡Gracias, Saúl! Iremos juntos Hasta la muerte Aún en el más allá Nos amaremos Iremos juntos Hasta la muerte Aún en el más allá Nos amaremos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que te quiero tanto ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me amas mucho, porque será Porque será, porque será Que te quiero tanto, porque será Porque será, porque será Que me amas mucho, porque será Porque será, porque será Que te quiero tanto, porque será Porque será, porque será Que me amas mucho, porque será Porque será, porque será Que te quiero tanto, porque será Porque será, porque será Que me amas mucho, porque será ¡Eso! ¡Voy la madre, sigue, goce, goce, sigue... ¡Move, move, move! ¡Move, move, move, move! ¡Move, move, move! ¡Muchas o no así! ¡Vamos, marionitos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, Eci Hierro! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Corre, corre carrito por tu carretera, cruza, cruza las pampas y la cordillera. Llévame de regreso a mi santa tierra, que mi vida se acaba por estos lugares. Llévame de regreso a mi santa tierra, que mi vida se acaba por estos lugares. Cuando llegue a mi tierra viviré contento, junto de mi cholita y aquel viejo canto. Ya no quiero que nadie me haga mal besar, ni me miren con tantas malas voluntades. Ya no quiero que nadie me haga mal besar, ni me miren con tantas malas voluntades. Corre, corre. Corre, corre carrito por tu carretera, cruza, cruza las pampas y la cordillera. Corre, corre carrito por tu carretera, cruza las pampas y la cordillera. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre carrito por tu carretera, cruza las pampas y la cordillera. Dándole muchos besos 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 Dándole muchos besos